Más de 5.000 plantones de palta y equipamiento fueron entregados a la Asociación de Agricultores de Churlín, en el distrito de Pativilca, provincia de Barranca, en el marco del Fondo Concursable de Proconvite. El propósito es incrementar la productividad de este importante fruto bandera para su comercialización en el mercado local y nacional. Contento, contento, satisfecho en lo que hemos podido lograr y cumplir con la meta y sobre todo por la campaña Cumpliendo el Gobernador, estamos contentos. Como usted mismo habrá podido apreciar, hemos estado en los campos donde se han instalado los cultivos. En compañía de consejeros regionales, el gobernador regional Ricardo Chavarría llegó hasta la zona para hacer efectiva el otorgamiento de las plantaciones e implementos que sin duda ayudará a mejorar la cadena productiva. Tenemos que pensar en grande, yo quiero felicitarles a todo el grupo de la asociación, son 14 socios, por esa decisión, por ese emprendimiento que ha iniciado este proyecto y lo único que le pido es que hay que ser consecuente, tienen que trabajar y seguir creciendo. Por su parte, los emprendedores expresaron su satisfacción. Es importante para nosotros tener este cultivo porque en verdad este producto es una bandera para Chulingas y algo que la mayoría de la gente ya quiere sembrar sus plantitas. Yo a mis años que tengo me siento contento y orgulloso de haber tenido un presidente regional que se ha acordado de esa maneras y con este pueblo de Chulingas. Así mismo, la consejera por la provincia de Guaura, María Pía Canales, resaltó el trabajo de la actual gestión al priorizar el apoyo al sector agrícola. Felicitaciones por haber sido ya pues beneficiarios con el Fondo Procompite, este programa tan importante que como le decía el gerente, viene por una parte de la voluntad política que tiene y el gobierno regional no es ajeno a ello. Cabe mencionar que la Gerencia Regional de Desarrollo Económico capacitará a los socios en el manejo de cultivo de palta desde la preparación del terreno hasta su proceso de crecimiento y producción.